y vecinos que nos siguen por MiraTV. Durante la semana del 4 al 10 del presente, los servicios se continúan de acuerdo a lo dispuesto por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, como es el apoyo a las iglesias, a la bioferia, a los colegios emblemáticos. Los operativos que se vienen realizando en el área 3, son con los clavadores de vehículos, con la presencia del fiscalizador, recicladores con el respectivo decomiso, comercio ambulatorio, con la presencia de fiscalización, vehículos de más estacionados, con los inspectores de la sugerencia de tránsito. El día jueves, 10 del presente, a horas 12 y 35, se realizó un operativo control de vehículos menores, motos lineales, en la avenida 28 de Julio y la avenida República de Panamá, con la participación y el apoyo del personal policial de la Comercialidad de San Antonio, agradeciendo también al Mayor Rojas por el constante apoyo que nos da. Hicimos un operativo conjunto, también se realizan con el patrullaje integrado los días jueves, viernes, sábado, de 9 a 22 horas, con la jurisdicción de Surco. Todos los días tenemos un patrullaje también con la municipalidad de Surquillo y Barranco. Es un patrullaje que se hace en las fronteras de ambos los distritos. Actividades realizadas. Se ha verificado también, señor alcalde, los teléfonos celulares que han sido asignados a los vigilantes particulares, y se hacen los operativos de prueba y con la correspondiente conformidad con la central de Miraflores. El día jueves se llevó a cabo un evento aniversario de adulto mayor, que se ha hecho el día de ayer, en la cual también participó el personal de Serendago de la área 3, terminando el servicio sin ninguna novedad. Intervención de resaltantes, hurto frustrado, el día martes 8 de octubre, a horas 6 de la tarde, un sereno táctico de la calle Mariano Odicio encuentra a un delincuente que se encontró un maletín, en la cual él quiso intervenirlo, sube una moto y el sereno se acerca y observa que en el maletín había unos espejos de vehículos en la zona de Mariano Odicio. Verificó a los vecinos si esos espejos eran de algún escarro estacionado de la zona, le dijeron que no. Esos espejos se llevaron al área 3 y luego se remitieron a la comisaría de San Antonio. Actos contra el pudor. El día miércoles 9, en horas 7 y 40, aproximado de un sereno táctico de servicio en el colegio Juan Alarco, observa que una señora baja de un carro pidiendo apoyo porque dentro del bus había un tipo que estaba cometiendo actos contra el pudor contra una niña de secundaria, la cual fue intervenido por el personal de Serenago y el apoyo respectivo por la policía de San Antonio y la cual fue enviado a la comisaría. Atención al vecino. Se han atendido cuatro atenciones al vecino derivándolos a las áreas correspondientes para que se realicen las correcciones necesarias. Eso es todo, señor alcalde, de lo que ha pasado en el área 3. ¡Gracias!